Nosotros somos siempre partidarios y hemos sido siempre desde el inicio de una regulación del alquiler turístico. Una regulación pero para regularlo, no para prohibirlo. Y paradójicamente en el equipo de Cor se vota lo contrario a lo que el mismo pacte aprueba en el Parlamento. Desregulan una cosa y luego vienen a solucionarla aquí. Algo que ya estaba solucionado y regulado desde la legislatura pasada. Si la ley que teníamos, que venía del 2012, que prohibía el alquiler de empleo y familiares, se hubiese hecho cumplir, hoy no estaríamos aquí hablando de este tema. Porque el 90% de la oferta es ilegal. Por tanto, no estaríamos aquí hablando de ello. En favor de qué, bé comú, el grup municipal de Podem-Palma donarà avui suport a la proposta presentada per la Federació d'Associació de Veïns de Palma i votarem sí. Prendre mesures valentes per aturar en la especulació i en la depredació que moltes vegades ha suposat aquest turisme, és una de les coses que han de fer com a governs i com a societat. Perquè si no es canvia aquest model, de mica en mica, nosaltres arribarem a ser els estrangers de la nostra ciutat.